Un grupo de vecinos de Coim ha participado en una visita guiada... ...realizada por la Fundación García Agüera al Centro Antonio Reina Manescau... ...con la intención de conocer la vida y obra del pintor coineño... ...y el museo dedicado a su figura... ...una oportunidad para ampliar los conocimientos... ...sobre el arte y la cultura local. Desde la apertura del centro hemos tenido muchas llamadas... ...tanto nosotros como la concejalía, de gente interesada... ...en venir a visitar la exposición y de alguna manera también guiada... ...hemos querido empezar un proyecto de visita al centro... ...este primero pues lo ha realizado el comisario de la exposición... ...que es el responsable de la exposición, el comisariado José Manuel García Agüera... ...está haciendo una visita muy agradable con mucha gente... ...y es un empezar también a que la gente descubra de otra manera el espacio". La organización de esta visita guiada responde a la demanda de interesados... ...que habían mostrado su inquietud por conocer el centro museístico... ...de primera mano con todos los detalles. Me pareció muy interesante esta primera visita guiada... ...porque el día que estuvimos en la inauguración... ...hombre, se hizo una buena presentación... ...pero lo que era la visita, visita, fue simplemente recorrido... ...porque había muchísima gente. Lo que me ha parecido una fantástica idea por parte de la fundación... ...organizar una visita guiada con el comisario, en este caso con José Manuel... ...y así, inmediatamente me apuntó el primero... ...porque me he traído a algunos amigos de Marbella... ...para que vean lo que nos sentimos tan orgullosos... ...de tener este centro Manescao y de la Fundación García Agüera... ...por haber terminado esta obra... ...gracias también a la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación. La Fundación García Agüera ya ha realizado varias visitas... ...guiadas al centro Reina Manescao en grupos de unas 20 personas... ...y continuarán organizándose atendiendo a la demanda de los interesados. La exposición está muy explicada, se puede venir a ver solo... ...hay cantidad de documentación, cantidad de textos... ...donde se va explicando el proceso de la exposición y la vida de Antonio... ...pero sí es verdad que hay muchas cositas que se pasan... ...y que con una visita guiada y alguien especialista en el tema... ...pues puede hacer mucho más atractiva la visita. Realmente lo campeón es quien está tapando la pared de mi abuela.